Amigos de Dembregarte Deportivo, regresamos y ahora en el bloque vamos a tratar la lista definitiva del tri. Pedro, ¿nos podrías decir cuál fue la lista? Claro que sí, ya tenemos los 23 finalistas. Más uno. Más uno que quedó en reserva que es Erick Gutiérrez. Erick Gutiérrez. Y pues, bueno, los voy a mencionar rápidamente. Para los porteros, Alfredo, Talavera, Ochoa y Corona. Edson Álvarez, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Layun, Héctor Moreno, Diego Torres, Carlos Salcedo, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Rafa Márquez, Javier Aquino, Jesús Corona, Gio Dos Santos, Javier Hernández, El Chicharito, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Oribe Peralta, Carlos Vela y la reserva que comentábamos que era Erick Gutiérrez. Ahora, de toda esta lista que ya damos ahorita, bueno, que Pedro nos hizo en favor de dar, ¿quiénes son los grandes ausentes? ¿Quién sienten que se merecieron la convocatoria? ¿Les pueden decir? Yo, por ejemplo, yo pienso que la baja de Jesús Molina fue un error. Yo creo que Jesús Molina sí tenía que estar en la lista definitiva. Y el error fue llevarlo a pesar de otros y luego quitarlo, ¿no? Bueno, es muy común que hagan eso, pero, por ejemplo, lo que venimos diciendo ya desde el programa pasado, el muchacho este Gallardo de Pumas, pues sigue, ¿no? Entonces, yo hubiera preferido llevarme a Molina en lugar de a Gallardo. Aparte que un punto que tocas bueno de Molina es que no tenemos como un 5 como tal en la selección. O sea, todos los contenciones que tenemos, no tenemos un recuperador, un pica piedra en la media cancha que robe bola. De hecho, no se puede. Que robe bola, sí. Lo más parecido que tenemos es a Jonathan, pero es más un creativo. Pero es un creativo. No, sí, pero tiene recuperación de balón. Lo vimos en el partido de Holanda hace 4 años. ¿Qué pasó? Se desgastó físicamente. ¿Por qué? Porque no es el jugador de ida y vuelta. ¿Por qué? No, claro que sí. No, no, no. Es uno de los jugadores físicamente más fuertes del fin. Me parece que no. A mí es un jugador muy creativo, muy bueno, pero no se me es un jugador que puede estar peleando contra todos. Pero de hecho, fíjate que creo que un contención, contención natural, creo que no se lleva. O sea, natural así con esa posición. Era Molina. Es un Molina, es contención, tiene juego aéreo. Puede haber sido el Gaguito Vázquez o el Cocho Río. Pero por ejemplo, hablando de a quién vamos a enfrentar, Alemania, Suecia. Son jugadores altos, ¿no? Entonces, fuertes. ¿A quién buscas tú? ¿Buscas por lo menos algo? Pero lo que me llama la atención es que cuando justificó el llamado de Molina, fue porque era un jugador alto, físicamente fuerte. Y de repente, porque quita otro jugador o no, pero cuando también lo quitas ya de la lista, dices, pues, ¿cómo no? Si lo que querías era tener un central fuerte, un mediocampista alto que peleara y de repente lo quitas, pues, bueno, bueno, se me hace un poco extraño. Este, en general. Bueno, más bien ya no es nada extraño con esto. Bueno, sí, y revisando la lista, lo que me parece que faltan son centrales. Centrales. Digo, centrales de peso. Tenemos a Edson Álvarez que, pues, está desjuntando a peor. Porque lo metes ya contra Alemania a jugar. Gallardo, cero. Es Gallardo, no. ¿Qué hace ahí? Veo yo bien a Héctor Moreno, a Salcedo, a Diego Reyes y la Junta. Creo que esos van a ser los titulares, ¿no? Héctor Moreno, Salcedo, Diego Reyes y la Junta. Ya de una vez dinos tu cuadro. ¿Cuál es tu cuadro? ¿Cuál sería tu cuadro titular para ti? Yo me voy por Ochoa. Me voy por Ochoa, obviamente. Héctor Moreno, Salcedo, Reyes y la Junta. En la defensa. En la media meto a HH. Héctor Herrera, Giovanni, Jonathan. Y adelante pongo a Raúl Jiménez, Vela y al Chicharito. O al, no, más bien. En lugar del Chicharito meto al Choc. Hablando de un 4-3-3, porque... Igual se acomoda bien un 4-4-2. Bueno, el cuadro ideal de cada quien puede hacer un 4-5. Oh, no. Sí, claro. Pondría yo a Choc y en la media, fíjate, un 4-4-2. Dejando a Vela y a Raúl Jiménez arriba. Jugando con dos... ¿Cuál sería tu cuadro? El mío, este... Digo, yo lo armé y también tengo que tomar en cuenta que también puede haber la baja de Moreno, de Guardado, de... ¿Por de Guardado? De este... No está al 100. De Diego Reyes. No está al 100. No. Y por ejemplo, yo contando con el plantel completo como están, yo jugaría con Ochoa en la portería. Héctor Moreno y Diego Reyes en la central. De al lado izquierdo, la Jun. Por el lado derecho, Carlos Salcedo. En medio campo, jugaría con Andrés Guardado del lado izquierdo. Herrera del lado derecho y en medio, pondría yo a Carlos Vela. En medio ofensivo. Y adelante, jugaría con tres delanteros. Silvio Gonzalo por izquierda. El Tecatito por derecho y en el centro con Raúl. Yo metería a Raúl Jiménez. Yo también metería a Raúl Jiménez. ¿Tú, Pedro? Pues yo creo que en la portería todos estamos, ¿de acuerdo? Pues Ochoa, en la parte baja, pues Álvarez, Salcedo. Este, Ayala. ¿Meterías a Ayala? Pues yo creo que sí. No es muy bueno, pero es cumplidor. Y ahí tengo una duda si metería a Gallardo, que obviamente sabemos que Gallardo va a estar por... Es que es el único lateral izquierdo, o sea, natural. Y aparte sabemos que es uno de los consentidos de suelo. Y va a estar ahí. Y es que a mí, bueno, perdón que te interrumpa en tu lista. Lo que me preocupa es eso. Si ves centrales naturales, está Moreno. No, es que el... Pero Márquez te va a dar para... Pero ya lo dijimos, Márquez no está para jugar tres partidos, 90 minutos en un mundial. No, hasta duro que tenga actividad, Márquez. Pero quién sabe. A lo mejor lo mete de medio, de contención, o algo así. Pero no te va a estar. En lugar de Molina. Se me parece que el que podría ser el sustituto natural de Molina sería Rafa Márquez. Puede ser. Pues yo mi lista quedaría así. Ya, que termine Pedro. Ah, cierto, no, ya no terminaba. Pero es que tú ven y le preguntamos aquí a Márquez. Pero es que él interrumpió primero. No, yo le dije dame chance y le dio chance. ¿Qué fue Pedro? A ver. Porque Pedro va a decir a Rafita. De hecho, en la media pondría a Rafita, ¿no te crees? Ya, no es cierto, le derrumpo. Amigo. Amigo de Amir. Yo creo que pondría a Yona. Y ahí no sé si pondría como lateral a la Jun. También es como que una duda. Y Herrera. Obviamente Héctor Herrera. Arriba yo creo que pondría a Vela y a Jiménez. Y yo creo que en el centro. Yo creo que le doy la oportunidad a Oribe. Por la experiencia. Podría ser. No, 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 Oribe. O por este, por Irvin, o sea. A ver, ¿a quién dijiste delantero otra vez? Pongo a Vela. ¿Vela? Vela, sí, está bien. A Irvin. Ajá. Y... A Raúl Jiménez. Y sí, Raúl Jiménez. Y a Jiménez. Sí, no, no. A Oribe. Bueno, yo no sé ni para qué fue al Mundial. Coincidimos en varios jugadores, ¿no? O sea, digamos que de 11 a lo mejor 7 sí tenemos muy parecidos. Creo que... Creo que en la parte alta es donde no tenemos tanto problema. O sea... Sí, hay jugadores de sobra para decidir con cuántas combinaciones puedes intentarlo. Sí, pero hasta aquí, no, o sea. No, hasta aquí. Hay varias variantes. Ahora sí, ahora sí, platícame. Ahora sí, ya que estás bien ansioso de decir esto. Sí, estás hasta nervioso, te veo. Sí, sí, sí. Bueno, a uno de los recurrentes en las fiestas que no nos invitan, Guillermo Ochoa en la portería. Carlos Salcedo y Héctor Moreno. Yo jugaría con ellos. Bueno, con Carlos Salcedo por una banda, como lo utiliza Osorio. Héctor Moreno en la central. Rafael Márquez, mi amigo. Y la Jun. Está endiozada, endiozada. Nos vamos a la media. Es que la vendieron. Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera. Nadie de los detrás de cámara está de acuerdo. Nadie. Nadie. En la media nos vamos con Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera y Andrés Guardado. Creo que ahí es donde todo mundo coincide en la media, creo un poquito más. Ah, ese 4 ya no rifa. Y ya en la delantera, yo creo que a lo mejor sí les daré una sorpresilla. Yo pondría a Irving por un lado, al Tecate por el otro. Y jugando como falso 9 a Carlos Vela. Yo pondría así. Es que es otra opción, usar a Vela como de centro delantero. Es muy bueno. A mí él ya está muy identificado con Osorio. Ya se le metió el diablo. Está jugando en varias posiciones. Ya hasta el acento le va a cambiar unos días. Ya, ya se va a hablar como colombiano ya. Pues que nos digan ellos, ¿no? Bueno amigos, pues esto fue nuestra lista. De cada uno, ya cada quien va a decir que yo tengo la razón con mi rafista Márquez en la defensa. Pues si no, no. Después del Mundial hablamos. Déjanos en los comentarios a ver quién les gusta a ustedes, cuál va a ser su once. Y regresamos con el siguiente bloque. Unos trabajos bien coquetos como los de las fiestas, de las seleccionadas. Y nace nuevamente. Unos trabajos bien coquetos como los de las fiestas, de las fiestas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!